Es que todo el acercamiento del zoom de esta madre puedo ver más Es como una Esferita medio rara No veo A ver, chequen Acá lo de usted Está ahí al fondo Está raro ese pedo ¿Ya viste? Se ve medio raro A ver Orale Es que, ¿por qué? No A ver, ahí Voy a intentar enfocarlo Bueno Voy a intentar enfocar algo de acá abajo Y voy a intentar acercarlo No, no puedo enfocar bien, está muy lejos Con cámara en el bar de video Sí, voy a intentar, a ver, voy a tomar una foto